El principal sospechoso de la muerte de Madeline Soto, Stefan Stearns, continúa negándose a comparecer ante un juez. Comerciantes hispanos en la Colonial Drive, así como empleados que trabajan en los juegos que se exponen en este recinto ferial de Orlando, piden mayor seguridad a propósito de la muerte a disparos de una mujer el pasado fin de semana. Tuvimos un poco de nubosidad durante esta mañana, pero lo que se espera si esta tarde es un pronóstico bastante cálido. Vamos a hablar sobre estas condiciones en breve. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Orlando. Al mediodía le saluda Gustavo Gómez Morón. El principal sospechoso de la muerte de Madeline Soto, Stefan Stearns, continúa negándose a comparecer ante un juez. No solo se ha negado a cooperar con las autoridades, sino que su defensor público ha tomado la palabra por él en la primera audiencia que se llevó a cabo este fin de semana en la Corte del Condado Osciola. Laura Bermúdez nos acompaña en vivo con lo último. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, la última actualización que tenemos sobre este caso es que Stearns se negó completamente a comparecer ante la Corte de Osciola el pasado sábado. En esa oportunidad, Laura, las autoridades no ofrecieron más información sobre si en la escena lograron colectar más evidencias que inculparían a Stefan Stearns. Sí, ese día, el pasado viernes primero, ellos no dijeron que otra evidencia pudo haber obtenido al encontrar este cuerpo, pero sí sabemos que van en los próximos días a presentar cuáles cargos, quizás por homicidio, no lo sabemos todavía, él podría entonces presentar. Esa sería mi última pregunta, Laura, porque efectivamente solamente tiene cargos por el contenido que tenía en su teléfono celular, pero no tiene todavía cargos relacionados con la muerte de Madeleine. Exactamente, él tiene cargos por contenido de material pornográfico infantil y por supuestamente haber abusado a un menor, un video que también encontraron en su teléfono celular, pero hasta el momento no han dicho qué otros cargos él podría enfrentar ya por el homicidio, quizás, de esta niña. Laura, muchísimas gracias por toda esta actualización. Por supuesto, muy atentos a la nota que estará realizando nuestra compañera Laura Bermúdez a las 6 de la tarde con mucha más información y con lo último en este caso. La oficina del Alguacil del Condado Marion está pidiendo la colaboración ciudadana para resolver el caso de Sarah Eversol, de 26 años, desaparecida desde hace un año. Desde entonces, los investigadores han desarrollado una cronología parcial de su paradero y han informado que tienen a una persona de interés que se niega a cooperar. La joven fue vista por última vez la noche del 2 de marzo del año 2023, luego de ser llevada desde un Circle K hasta una residencia en Reddick, ubicada al norte de la US 441. Y la policía de Orlando identificó al hombre que fue asesinado a disparos este sábado en un tiroteo que ocurrió en la cuadra 3900 de Columbia Street. Se trata de Jeremy J. Powell, de 35 años. Los oficiales fueron llamados al lugar a las 8 y 8 minutos de la noche y este domingo se informó que el incidente estaba siendo investigado como un homicidio. Por ahora no se han ofrecido más detalles sobre la persona que efectuó los disparos. Ahora pasamos con el meteorólogo Gastón Heredia para conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para esta tarde. ¿Qué tal? Estamos iniciando esta semana ya poniéndole un vistazo en realidad a lo que va a estar sucediendo sobre nuestra área en cuanto al pronóstico se refiere para nuestra región. Si bien tuvimos algo de nubosidad moviéndose sobre nuestra zona durante primeras horas de esta mañana, la única lluvia se quedó bastante retirada hacia la porción de Tampa, pero creo que lo que vamos a ver hacia esta tarde va a ser un poco más de esa nubosidad, moverse sobre la porción de Orlando y todo lo que es nuestra área de cobertura y si es que se llegase a formar algo de lluvia va a ser algo bastante aislado, muy esporádico y definitivamente algo bastante débil, en este caso más concentrado hacia la porción más céntrica de lo que es nuestra área de cobertura. En términos de temperatura creo que lo que más va a sentirse, de hecho durante esta tarde esperamos tener un poco de calor, esperamos que la máxima durante primeras horas de la tarde o para cuando vaya iniciando nos estemos aproximando a los casi 80 grados. Sumado a eso lo que vamos a hablar también va a ser la probabilidad de lluvia, mañana martes y el miércoles veremos una muy buen potencial de lluvias y tormentas sobre nuestra zona, evidentemente esto va a dejar buenos acumulados, pero sobre esta situación vamos a estar analizándolo más adelante. Hacemos una pausa aquí en Noticias Univisión Orlando, al regreso nueva evidencia le da un giro inesperado al caso de un hispano que fue acusado por la muerte de un policía. Manténgase al tanto del pronóstico del tiempo descargando nuestra aplicación de Univisión Orlando. Este segmento es traído a ustedes por Mercedes-Benz of South Orlando. La policía de Orlando está ofreciendo 5 mil dólares de recompensa a quien ofrezca información sobre el caso de una mujer asesinada a tiros este sábado en el Central Florida Fairgrounds. Verónica Ramírez, de 35 años, fue encontrada herida de bala en el estacionamiento del recinto ferial ubicado en el 4603 de la West Colonial Drive, donde se reportó una balacera cerca de las 10 y 37 de la noche. Ramírez fue llevada a un hospital donde fue declarada muerta. Quien tenga más información del caso, se puede comunicar con la línea de alto al crimen. Y Edwin Díaz González visitó la zona donde ocurrió este tiroteo mortal y nos cuenta las reacciones de algunos residentes. Adelante. Gracias, Edwin. Un joven guatemalteco que pasó casi un año detenido por la muerte de un policía ha sido declarado inocente. Nuevas investigaciones del caso demostraron que no tuvo nada que ver con el fallecimiento del oficial. Danay Rivero nos cuenta más. Hacemos una nueva pausa al regreso. Hoy comienza el proceso de votación anticipada para los electores del condado Orange que van a participar en las elecciones primarias presidenciales. También hablamos con una madre que se convirtió en víctima de una estafa por las redes sociales. Y regresaría la probabilidad de lluvia a partir del día martes y miércoles dejándose algunos buenos acumulados de lluvia sobre nuestra zona. Vamos a hablar sobre esta situación para mañana martes en instantes. Este segmento es traído a ustedes por el abogado Dan Newlin. Hoy comienza el proceso de votación anticipada para los electores del condado Orange que van a participar en las elecciones primarias presidenciales del próximo 19 de marzo. Desde este lunes 4 de marzo hasta el domingo 17 habrá varios sitios disponibles para que los ciudadanos puedan acudir anticipadamente a ejercer su voto. Los ocho municipios de Orange que tendrán elecciones son Apotka, Etonville, Edgewood, Mayland, Ocoee, Wintergarden, Winter Park y Oakland. En estas dos últimas ciudades se elegirán alcaldes, pero en la boleta también habrá una consulta para enmendar 13 artículos de la Constitución. Y una madre hispana se comunicó con nosotros para alertar que estuvo a punto de caer en una estafa a través de una conocida red social. Arianna Colina nos cuenta su denuncia. Gracias Arianna y le recordamos que si usted ha sido testigo de algo que sea noticia, lo puede reportar a través de nuestro servicio de WhatsApp. Si tiene videos o fotografías, las puede compartir con nosotros siguiendo los pasos en este código QR que ve allí en su pantalla. Usted lo reporta, nosotros lo investigamos. Y debido a los fuertes vientos de anoche, un gran toldo metálico de una tienda Home Goods colapsó en Winter Spring. La estructura, que mide unos 60 pies de largo y 10 pies de ancho, bloqueó las puertas de entrada del local comercial ubicado en el 1425 de Tuscawila Road. Los bomberos del condado Seminol presumen que la caída fue provocada por una tormenta que azotó esa área. Todos los que estaban en el interior de la tienda salieron ilesos y evacuaron el lugar por otras salidas. Y a esta hora tenemos que volver con Gastón Heredia para seguir conociendo cómo estarán las condiciones del tiempo para los próximos días. Adelante Gastón. Sin duda un inicio de semana que vamos a comenzar a ver algunos pequeños cambios, sobre todo durante esta tarde. Esperamos, creo que lo que va a ser esta tarde vamos a tener un pronóstico un poco más gris y cálido, húmedo. Creo que esa va a ser la percepción que va a haber allá afuera sobre nuestra región. Sin embargo, entre los puntos más importantes vamos a hablar de una situación de inestabilidad, es decir, una probabilidad de lluvia, en otras palabras, para lo que será el día martes y miércoles. De hecho, el miércoles va a ser nuestro día a nivel regional de ver algunas tormentas un tanto fuertes en la porción sur. Una vez que salgamos de este periodo de tiempo de esta semana, vamos a entrar hacia finales de la semana con un pronóstico mayormente seco, soleado, un pronóstico cálido, que es lo que va a estar caracterizando y definitivamente va a sentirse como un inicio a la primavera. Las temperaturas comenzarán a tornarse más cálidas hacia finales de la semana, claramente por encima de los 80 grados sobre nuestra región. Estas son las temperaturas para lo que será en este lunes, en este inicio de semana. Noten que claramente después del mediodía, hacia primeras horas de la tarde, vamos a estar ascendiendo al rango de los casi 80 grados. Va a estar nublado, pero vamos a tener 80, 81 grados de máxima. Estas son las temperaturas más altas pronosticadas esta tarde. Áreas como es el caso de Claremont con 80 grados, Orlando 81, Obedo 81 grados, Kissimmee también con 81 grados. Básicamente todos vamos a estar dentro de ese marco de más de 80 grados. Hablemos de la probabilidad de lluvia para el día de mañana y qué tan complicada va a estar la situación. Mañana martes vamos a amanecer con un pronóstico nublado y temperaturas en el rango de los casi 70 grados en la mañana. Hace la tarde, la probabilidad de lluvia y tormentas nos va a estar acompañando para el día de mañana y de hecho acá se la va a estar mostrando. Esto es lunes. Noten que la probabilidad para el día de hoy es bastante limitada, pero cambia definitivamente para lo que va a ser el día de mañana martes, donde en algún transcurso de la tarde del martes veríamos algunas lluvias e inclusive para lo que será el día miércoles. La diferencia entre el martes y el miércoles es que el miércoles, hacia la porción sur de nuestra área de cobertura, pudiéramos ver algo de tiempo severo. Ahora, en esta categoría que vamos del 1 al 5, la probabilidad de riesgo de tiempo severo o tormentas fuertes va a ser de 1 para el día miércoles. Es baja, pero aún así algunas de estas tormentas pudieran dejar algo de granizo y definitivamente fuertes vientos. Martes y miércoles, pronóstico inestable, pero lo que cambia es a partir del jueves. A partir del jueves, la situación con las tormentas se retira y lo que queda en nuestro pronóstico es un pronóstico más cálido. El día viernes, sábado, con 85 y casi 90 grados hacia finales de la semana. Así que esa va a ser la situación que vamos a estar monitoreando a nivel local durante los próximos días. Gracias, Gastón. Y a esta hora, cuando son las 12 y 53 minutos, vamos a revisar cómo está el tráfico. Le muestro el mapa del flujo vial para que usted vea que la autopista Interestatal 4 a esta hora tiene tráfico lento a la altura de Champions Gate y en sentido oeste. Así que mucha atención los conductores que tienen que tomar la I-4 hacia el área de Orlando porque van a conseguir precisamente esa congestión vehicular. Y es la cámara en vivo que lo quiero mostrar a esta hora desde Champions Gate. Esto es específicamente a la altura de la milla 58. Fíjense la gran cantidad de vehículos que hay represados en ese canal de la autopista Interestatal 4 en sentido hacia el este. En sentido oeste, un poco mejor la circulación para aquellas personas que tienen que tomar la autopista I-4 para ir hacia el área del condado Polk. Y la ciudad de Apotka llevará a cabo una jornada de vacunación contra el sarampión para ayudar en los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad que ha afectado a varias personas aquí en la Florida. Los expertos en salud aseguran que el sarampión se puede prevenir con una vacuna que protege contra tres enfermedades. Los residentes podrán acudir desde este 5 hasta el 8 de marzo allí lo tienen en su pantalla a la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida ubicada en el 1264 de Apotka Boulevard de 2 de la tarde a 7 de la noche. También habrá otro punto de vacunación en el Hope Community Center South los días 11 y 12 de marzo a la misma hora. La dirección allí la tienen en pantalla es 800 South Hawthorne Avenue en Apotka. Y más de 27 mil kilos de sopa de pollo vendidas en el supermercado Trader Joe's están siendo retiradas del mercado por posiblemente contener plástico. El retiro se llevó a cabo después de que algunos clientes encontraron plástico en el contenido de este alimento. Si usted tiene este producto, devuélvalo inmediatamente para obtener un reembolso. Y para más información puede llamar al número de servicio al cliente al 626-599-3817. Hacemos una nueva pausa. Al regreso volvemos con Gastón Heredia para darle el último vistazo a las condiciones del tiempo. Aquí los dejamos con esta imagen muy nublada de News of Merna Beach. Ya regresamos. Si fuiste lesionado, llámanos al 800-212-12. Morgan y Morgan. Le echamos un vistazo, un rápido vistazo en realidad a lo que va a estar sucediendo durante esta semana. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Creo que sin duda lo que va a ser el día martes y miércoles van a ser nuestros días más activos en cuanto a lluvia. Pero el miércoles por ahora promete ser el mejor día como para ver algunas tormentas un poco más fuertes. Luego que salgamos de esa situación, el jueves y el viernes y el sábado, un pronóstico más seco no estará acompañando, más soleado, pero definitivamente con temperaturas mucho más cálidas hacia finales de esta semana. Gracias, Gastón. Y así despedimos esta emisión de Noticias Univisión Orlando al mediodía. Yo me despido hasta mañana, pero recuerde que a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche usted tiene una cita con nosotros y con la información a que tiene como luce en este momento la playa de Ponce y Le con esa nubosidad. Feliz lunes.